En las regiones del norte del Perú se desarrollaron diversas sociedades, entre las que destacan los Moche, los Recuay o los Chimú, que poseen en común diversas representaciones iconográficas, en donde relacionan a un animal o criatura con la luna. Este animal fue identificado inicialmente como un jaguar por el arqueólogo Julio Cetello, pero las investigaciones más recientes, como las de Karen Olsen, lo relacionan más con un ser mitológico e imaginario. Al observar esta criatura o animal, nos damos cuenta de que posee atributos relacionados con símbolos sagrados, entre los que destacan las olas, y los remates con cabeza de ave, llegándose también a ver motivos geométricos como los triángulos consecutivos o algunos símbolos escalonados. Esto ha hecho que se desarrollen diversas hipótesis, relacionando a esta iconografía con diversos animales. Algunos intentan asociar a este animal con un zorro, pero la criatura de la luna no posee los bigotes ni las colas frondosas y anchas que poseen los zorros que son representados en la iconografía Moche. Además que estos zorros no poseen un cuerpo sinuoso, sino que se representan con cuerpos alargados, a diferencia del animal de la luna. También hay quienes relacionan a este animal de la luna con el perro peruano sin pelo, o viringo, basándose en su forma sinuosa, la cual se acentúa por su cuerpo desnudo. Además que este animal posee garras desarrolladas, y los lugares donde le crece el pelo son aquellos lugares desde donde salen las proyecciones simbólicas en la iconografía. Esta última hipótesis, que relaciona al animal de la luna con los perros peruanos sin pelo, también tiene un fundamento en la tradición oral, donde se menciona que la luna era aficionada a los perros, por cierto servicio que estos le habían hecho. Sumado a las propiedades mágicas que se cuentan que tienen los viringos, podemos inferir entonces que el animal de la luna es una representación del perro peruano sin pelo. ¡Gracias! 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 Gracias.